Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Vamos a reaccionar al tercer adelanto de Metallica para su disco 72 Seasons Que saldrá el, ya les digo, el 14 de abril de 2023 Vale, ya este es el tercer adelanto, recuerden que el primero fue Luz Eterna Que también lo reaccionamos, el segundo fue Screaming Suicide Y ahora estamos con este que lo vamos a reaccionar llamado It Darnest Had A Song Que significa si la oscuridad tuviera un hijo, vale Bueno, sin más palabrería, no olvides dar like y suscribirte al canal Vamos con la reaccion de Metallica y It Darnest Had A Song Que contento estoy que Metallica es... Perdón, Saria, habla bien Que contento estoy, habla bien Que contento estoy que Metallica esté sacando nueva música Perdón, eh, que estoy algo nervioso porque Metallica es Metallica Uff, que rico Delicioso, me encanta la intro como empieza Uff Ok Vale El videoclip no va siendo de mi agrado De una vez se los digo Pero, me encanta como entró la guitarra ahí Wow, la intro está fenomenal, fenomenal ¿Ustedes qué les parece esta intro? Está muy, muy sludge, ¿cierto? ¿No les parece? Con estos toques doom Wow Me encanta el bajo El bajo está aquí en tu cara Está aquí en tu cara Wow ¿Y cuándo empieza a cantar? Vale No Está buena Vale, vale Está diciendo Tentacion Eso es muy Dave Mustaine Ese tipo de canto ¿No lo creen? Wow ¿Qué tal les está pareciendo? Yo encantadísimo, chicos Ya, ya la tengo Ya la tengo Tentacion No sé, pero eso me suena a Megadeth No entiendo Me van a matar ustedes Sé que me van a matar Es lo que se me viene a la mente Bueno, hay que hacer una pausa, ¿vale? Lo que les digo sobre Megadeth Lo que les digo sobre Megadeth Por favor, no me vayan a matar Es una sensación personal, ¿vale? Claro que ya sé que Megadeth es Megadeth Sé que Metallica es Metallica, ¿vale? Y entiendo que hay guerra entre fans y todo eso Ya lo entiendo Así que, por favor, no se lo cojan en serio Pues hasta este momento La canción No pensé que demorara tanto Siete minutos Y me está pareciendo muy buena Muy buena Pero sí se me hace Algo repetitiva En lo que va Entonces esperemos algún cambio Y que la banda no sorprenda Vamos, vamos Pero es entendible Porque tuvo una intro bastante extensa Bueno, ya cambió Ese bajo está aquí Este bajo está aquí en la cara Vale, solaco, solaco de guitarra Me están escribiendo ya, ¿vale? Qué fascinante La instrumentación me gusta mucho Sus chicos ¿Y ustedes? ¿Les está gustando? Vale Que bueno, Metallica Vale, segunda pausa Pues Suscríbanse Suscríbanse, por favor No, no, no La guitarra Me encanta Ese Ese puntero Estamos Vale 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 Les voy a decir algo del video al final Así que Esperen Guau El cabalgueo de guitarra también está guapo Muy 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 guapo Metallica ¿Les está gustando Metallica lo amarillo así? La temática Ilustrativa Muy bien amigos y amigas Pues la canción sí está bastante sobresaliente Pues es entretenida Pero no creo que la recurra bastante en mi playlist personal, ¿vale? Entonces Entonces Me gusta porque tiene ese rollo como que lento Doom Como sludge Algo así ¿A ustedes no les parece? También lo que dije de Dave Mustaine cuando empieza la estrofa Es el estilo de canto de Dave ¿Y qué más les puedo decir? El videoclip no me gusta No me gusta el videoclip No veo a la banda en todo su esplendor Metallica Tú eres una banda para la historia Por favor Deja que te vean Deja que te vean bastante Espera un escenario más oscuro Como habla de la oscuridad y todo esto Entonces esperaba que el escenario fuera más oscuro Y no con tantos efectos así de modos espejos Y nublosos y esas cuestiones Pero en general la canción me ha gustado Un muy muy buen tema de Metallica No tengo nada que reprocharle Al parecer va a ser un muy buen disco ¿Ustedes qué creen? Muy bien Hasta aquí está la reacción No olviden dar like y suscribirse Chao, chao